Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, un vídeo que hacía muchísimo tiempo que estaba esperando. Hoy vamos a presentar las fusiones. Sí que es verdad que os dije que primero salió con el lanzamiento de Nintendo Switch, que aquí así ha sido el juego para Nintendo Switch, y no iban a dar fecha para el lanzamiento en consolas. Pues bueno, hoy nos hemos despertado y Bandai nos ha activado las fusiones para consolas. Vamos a probar aquí las fusiones en dos vídeos. Vamos a hacer uno y luego haremos otro con la otra respectiva fusión. Para ello, vamos a cambiar al panel de gameplay. Como siempre, mi nombre es Marc. Acabo de subir una publicación en Instagram. Quiero que vayáis y le deis me gusta, o sea, me sigáis en Instagram y en Twitter. Y tenéis mi canal secundario de gameplays donde hacemos teorías sobre la actualidad de los videojuegos y la verdad es que está creciendo a un ritmo realmente increíble. Nada más encendáis el Dragon Ball Z Kakarot para vuestra consola, yo en este caso lo estoy jugando en PlayStation 5, vais a ver este panel. Se han desbloqueado las siguientes historias secundarias. Cae anciano, Vegeta y Bulma, un poco de competencia sana y pone podrás jugar después de completar la historia principal. Como requisito, necesitamos tener la historia de Dragon Ball Z Kakarot completada al completo. Como ya sabéis, estamos subiendo la historia en Nintendo Switch, cosa que vamos a seguir haciendo. Lo que pasa que han habido unos días de noticias y no he podido seguir subiendo la historia como hubiese querido, pero los capítulos están grabados y van a seguir subiéndose. Tras completarlas, desbloquearás a Vegetto y a Gotenks como personajes jugables. Bueno, se ha añadido una opción para seleccionar la dificultad. Elige entre los niveles difícil, normal y fácil. Puedes cambiar cuando quieras en el menú de opciones. Bien, tenemos nuevo sistema de dificultad y tenemos las misiones de Gogeta, perdón, de Vegetto y Gotenks. Vamos a hacer nosotros una de esas misiones. Para ello, nos vamos a ir con nuestro queridísimo... Tenemos ahí a Trunks en juego libre. No sé por qué llevo a Trunks, la verdad. Vamos a cargar esta partida, que es la partida que más adelantada llevo, por así decirlo. Vamos a irnos a las misiones secundarias, pero todo el mundo tiene que darle actualmente al botón de like a este vídeo, suscribirse para más contenido de Dragon Ball, tanto Dragon Ball Xenoverse, como Dragon Ball Z Kakarot, como Dragon Ball Fighter, como de vez en cuando Dragon Ball Legends, como de vez en cuando Dragon Ball Dokkan, como Super Dragon Ball Heroes, como reaccionar a series de Dragon Ball, activar la campanita y suscribiros para más, ¿vale? Tenemos aquí las misiones. Supongo que esto es porque estoy en el DLC de Trunks, ¿puede ser? ¿Puede ser que esté en el DLC de Trunks? No lo sé, no lo sé. Sí, efectivamente estoy en el DLC de Trunks. Vale, lo que vamos a hacer es salir de este DLC, complementos. Vale. Podríamos entrar. Vale, vamos a entrar aquí, por ejemplo. Vamos a entrar aquí y vamos a salir del menú, ¿vale? Vamos a salir del menú y vamos a continuar, vamos a hacer estas misiones secundarias que yo creo que están, oye, pues bastante bien, son bastante épicas. No sé cómo salir al menú principal. Si me lo podéis decir, sería realmente increíble, pero al menú principal de la historia no sé cómo salir. Con lo cual, yo lo que hago es meterme en el DLC 1, me piro por aquí y efectivamente volvemos a la historia principal y una vez ahí, pues bueno, pues ahí ya nos vamos a hacer las misiones. Supongo que tendremos que utilizar la nave del tiempo. Creo yo, ¿eh? Que tendremos que utilizar la nave del tiempo. No lo sé. Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que haremos un vídeo y después ya haremos el otro, ¿vale? No hay problema. Bien, pues nos vamos a ir... Vamos a hablar con este, perfecto. Vamos a salir fuera, ¿vale? Supongo que nos tendremos que ir a la máquina del tiempo, entiendo yo. Lo único que no me gusta de Dragon Ball Z Kakarot son las pantallas de carga, todo esto. Podría haber una actualización en PlayStation 5 que nos eliminase las pantallas de carga. Sería realmente espectacular, realmente increíble. Pero bueno, como esto es algo que tenemos que pasar y que no podemos evitar, tanto en Switch como en consola, vamos a continuar y veremos a ver qué es pues lo que pasa con esto, ¿no? Vale, yo entiendo que estas misiones secundarias las podremos hacer. Tenemos la casa de Son Goku. Vamos a irnos a la casa de Son Goku. Yo quiero saber, no os corto estas partes porque quiero saber realmente dónde aparecen estas misiones secundarias. Quiero saberlo. Quiero saber si tenemos que irnos a la máquina del tiempo o si realmente haciendo esta misión ahora y luego la otra. Vamos a poder desbloquear, digásemos, las fusiones, por así decirlo, ¿no? Nosotros vamos a ir a la aldea de Bulma, a esta misión secundaria. Tenemos los nombres y tenemos los títulos. Eso sí, como ya digo, todo el mundo a seguirme en redes sociales, es Instagram y Twitter, y a seguirme en lo que viene siendo el canal de secundario de gameplays. Yo si le doy la zona extraterrestre, vale, en el mundo de Kaioshin tengo otra misión. Yo calculo que esta será la de Trunks, entiendo yo que esta será la de Gotenks, perdón, y Trunks, y la otra entiendo yo que será la de la de Vegetto. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo. Vamos a mirarlo, que por mirarlo no perdemos nada. Tendríamos que desplazarnos hasta aquí, ¿vale? Ir aquí abajo, ¿vale? No puedes continuar esta historia secundaria con Vegetta en tu grupo. Para seguir, cambia de grupo. Vale, perfecto, pues vamos a cambiar de grupo. Lo estáis viendo todo tal cual, ¿eh? Vamos a coger a Vegetta, lo vamos a cambiar, vamos a añadir a Piccolo, por ejemplo, que me cae bastante bien, es bastante majo, es el padre de Gohan. No, es broma. Vale, pues tenemos a Gotens aquí. A Goten, perdón. Vamos a ver. Hola, papá. Hola, son Goten. ¿Qué haces aquí? Entrenar. ¿Entrenar tú solo? ¿Por qué no le pides a Trunks que te ayude? Sería mucho mejor. No hay nada más, no hay nada mejor que tener a alguien tan fuerte y entrenar y mejorar. Lo sé, pero es que ahora no puedo entrenar con Trunks. ¿Cómo que no puedes? Conseguimos fusionarnos en el combate contra Monstruo Buu, pero deberíamos tener los dos el mismo nivel de energía. Él tiene mucha más energía que yo y siempre tenía que reducir su nivel para poder fusionarnos. Ah, vale, entiendo lo que me dices. Me siento muy mal al respecto, pero estoy intentando ser más fuerte, incluso más que Trunks. Vamos a ver. Entendido. Por eso estás entrenando solo. Para ser un niño, se lo toma muy en serio. Quizás debería de echarle una mano. Vale, un poco de competencia sana. Esta es la misión que nos va a dar a Gotenks, creo recordar. Son Goten quiere entrenar para ser más fuerte que Trunks. Nota, dispone. Disponible tras completar ciertas historias secundarias. Vegetta, Trunks, niño, Son Goten, no pueden estar en tu grupo. Vale, nos van a dar el super ataque de apoyo fusión, medalla D. Nos van a dar un poquito de recompensas para la historia. Vamos a darle, gente. Vamos a darle. Vamos a enseñarlo. Este es el canal oficial de videojuegos de Dragon Ball. Por tanto, vamos a ello. Bueno, si te sientes así, pues puedo ser tu compañero de entrenamiento. ¿En serio? Ahora que lo pienso, creo que tú y yo hemos entrenado mucho juntos. Te ayudaré en lo que necesites. Muchas gracias, papá. Venga, empecemos con el pequeño combate. ¿Cómo voy a luchar contra ti? Iré a tope. Muy bien, si es la única forma de mejorar, intenta derrotar a tu padre. Muy bien. Vamos allá. Todo perfecto, ¿eh, gente? Todo perfecto. Vamos allá. ¿A qué nivel tengo a Goten? Bueno, yo le voy a dar un puñetazo y lo voy a enviar a Cuenca. No hace falta que me esfuerce mucho en derrotar a mi querido hijo Goten. Nos han dado experiencia por un tubo. Estamos al máximo, o sea que da igual. Uf, uf. Con esto es suficiente por ahora. Eres increíble, papá. No puedo seguirte el ritmo. Bueno, sí, que tu padre lleva entrenando mucho tiempo. Pero si sigues esforzándote así, algún día serás tan fuerte como yo. Estoy seguro. Gracias. Bien, vamos a descansar un poco y luego seguimos entrenando. Vale. Oye, pues Son Goku y Son Goten continúan entrenando un tiempo. Motivado por su deseo de ser más fuertes, Son Goten se vuelca en el entrenamiento y por fin obtiene sus resultados. Muy bien, así se hace. Estás muy en forma. Bien hecho, Son Goten. ¿Crees que ya soy más fuerte que Trunks? Es difícil saberlo sin que Trunks esté aquí, pero desde luego creo que vas por buen camino. Es verdad, ¿eh? ¿Podemos ir a ver a Trunks ahora mismo? Claro. Seguro que alucinará con lo fuerte que eres. Tengo ganas de que lo vea. Vale, pues yo supongo que nos vamos a ir a entrenar con el señor Taransa. Dirígete a West City en el mapa del mundo. Se me ha quedado pillada la consola. Tanta PS5 y mirad qué pillada se me ha quedado. Vale. Nos vamos a West City. Yo creo que esto va a ser realmente épico. Esto yo creo que va a ser, esta misión y esta va a ser realmente emocionante. Vivir esto va a ser emocionante. De verdad lo digo, Saiyan. De verdad lo digo. Creo que va a ser emocionante y creo que vamos a vivir aquí las misiones más importantes o más entretenidas de Dragon Ball Z Kakarot porque nos regalan la fusión. La fusión es increíble. Es brutal poder utilizarla en la historia, ¿no? Pero bueno, como ya digo, es algo que tenéis que completar la historia principal del juego, ¿eh? Vamos a hablar con Trunks. Hola, Trunks. ¿Son Goten? ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Me muero de ganas de enseñarte algo. A ver, activa tu poder conmigo. Ya sabes que cuando vamos a fusionarnos. Hazlo. Venga. Ahí está. Vale. Ya están igual ahí. ¿Qué te parece? Como tienes tanta, no esperaba incluso más que yo. ¿Qué diablos? Lo conseguí. He ganado. Vale. Entrenando con mi padre, tu padre. Eso no es justo, lo sé, pero tenías muchas ganas de ser más fuerte que tú. Bueno, yo estoy impresionado. Con ese pico de energía es cosa vuestra, mocosos. Papá. Kakarot, también estás aquí. Papá, tienes que entrenarme. ¿Qué? Y por eso tienes que entrenarme. ¿Cómo has superado a mi hijo tan fácilmente? ¿Qué valor tienes, Kakarot? Ven conmigo, Trunks. Voy a entrenar contigo. Vale. Haré que llegues a ser más fuerte incluso que el idiota de Kakarot. ¿Eh? No, papá. Son Goten. Debo de superar a Son Goten. Uf, sí, bueno, me da igual a quién pretende superar. Tú prepárate para entrenar. Y tú, Kakarot, en cuanto acabe con Trunks, serás el siguiente. Pero yo no necesito que me entrenes. Adiós, Son Goten. Va a tope, ¿eh? No puede ser. Quieren entrenar más, ¿eh? Me muero ahí. Quieren entrenar más. Esta gente no tiene fin. O sea, es decir, no tiene fin. Quieren entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Que está muy bien, pero no tienen fin a la hora de realizar entrenamientos y cositas de estas. Me parece muy increíble. Me ha dado por estornudar. Me he hecho una prueba de COVID. Vale. Lo dejo claro en el vídeo. Y la verdad es que ahora estoy que me pica la nariz. Tras varios días. Se va a buscar a Son Goten, ¿eh? Es larguita la misión de entrenamiento. Muy bien. He notado que se para un poco la consola al cargar estas partidas. No sé por qué, pero se para un poco el juego. No sé si es porque no es compatible del todo con PS5. Es decir, el juego, digásemos en sí, está hecho para PS4. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. Todavía no ha vuelto. Vamos a bajar ahí. Vale, vamos a ver qué entrenamos. ¿Por qué ha salido tanto? Perdón, perdón, perdón. Podemos empezar cuando quieras. Vale, pues ahora le voy a dar en Super Saiyan, creo, ¿no? Bueno, antes también estaba en Super Saiyan. Vale, ¿estás al 80? Me da igual. Hijo mío, no eres rival para Son Riku en Super Saiyajin Bluta. Vale. Has conseguido ser muy fuerte en poco tiempo. La verdad es que estoy sorprendido. Sí, pero bueno, todavía no soy lo bastante fuerte. Trunks mejora mucho más rápido que ellos. A ver qué dicen. Vamos a pelearnos entre los dos. Vamos a pelearnos entre los dos, ¿eh? Ojo, cuidado. Se llevan bien, ¿eh? Oye, pensándolo bien, tengamos el mismo nivel de poder. Es muy práctico. Y si no tenemos que reajustar nuestra energía cuando nos fusionemos, la fusión será mucho más fácil. Tienes razón. La fusión, patético. En mi opinión, esa chorrada de la fusión solo es un baile absurdo. Oye, cada vez que sale el tema de la fusión, te pones así. Sé que no eres un gran fan de esa técnica, pero debes reconocer que es increíble. El aumento de poder es alucinante. Tienes razón, papá. El entrenamiento de ese Goten y Trunks ha elevado su nivel al básico de energía. Eso significa que la fusión entre los dos será incluso más fuerte que antes. Vaya, ¿en serio? ¿Qué me dices, Vegetta? ¿Quieres ver cómo un Goten es mucho más poderoso? Como queráis, a mí me da igual. ¿Yo los he oído? ¿Yo esto es para fusionaros? Venga, va. Alguna escena o algo, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¡Fiu! ¡Sion! ¡Ja! Con el sonido y todo, ¿eh? Ahí está mi chico. ¡Ahí está mi chico! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahí está mi Gotenks! ¡Bien hecho, chicos! Yo no había planeado esto en absoluto. Simplemente Son Goten quería ser más fuerte y yo solo le ayudé un poco. En realidad, soy Strunk y tú los que decidís unirlos a nosotros. ¿Quién iba a imaginar que acabaría ni igualando su nivel de energía? Una casualidad. Yo no diría que es afortunada. Creo que me engañaste para meterme en esto. Oh, chicos, tenemos un gran problema. Creo que soy demasiado fuerte. Mi nuevo yo ha dejado por los suelos a mi viejo yo. En serio, ahora soy intocable. No voy a fingir que no he oído eso. ¿De verdad creéis que podéis ganarme, niñatos? Os voy a enseñar disciplina. Si tú vas a luchar contra ellos, yo también. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Venga, a pelearnos. A pelearnos. Yo el Super Saiyan Blue. Lo tengo claro. Pero, ¿de qué vais? ¿De qué vais? Muchachos. Venga. De un plumazo los hemos reventado. De un plumazo los hemos reventado, gente. Vale, a ver qué nos dicen. Uf, uf, uf. Qué poder. Hemos perdido. Creía que esta vez sí podíamos con ellos. Nuestros padres siguen siendo los mejores. Ni siquiera hemos estado a punto de ganar. Yo no diría eso. ¿Lo habéis hecho genial? No sé, Vegetta. Pero yo me lo he pasado en grande. Papá, ¿tú también te has divertido? Ha sido, ha estado... Vale, supongo que sí. De verdad, entonces tienes que hacer lo que queramos. ¿Qué? Has dicho que te has divertido, ¿no? Prometiste que si conseguiremos divertir, te harías lo que quisiéramos. De eso nada. Me refería a que... Sí, tenemos recompensa. Más te vale escuchar lo que quiere Vegetta. Al fin y al cabo nos han regalado un combate increíble. Entonces tú también harás lo que quieras. Entonces tú también harás lo que quieras, Kakarot. Me encanta. Rápido, papá. Se divirtieron entre los dos. Todos felices. Vegetta amargao, como siempre. Vegetta amargadísimo. Y creo que esto es el final de las fusiones, ¿no? Nos cuentan un poquito por encima. Pues historia completada. Ya la tenéis. No sé cómo se conseguirá la fusión. Super ataque de apoyo, fusión. No sé cómo se va a conseguir. Supongo que ahora me lo explicarán, ¿no? Fusión, super ataque de apoyo de Goten y Trunks. Niño, ya está disponible. Si usan el super ataque de apoyo, fusión. Son Goten y Trunks. Niño, pueden transformarse en Goten. La vida de fusión tiene estas restricciones. Son Goten y Trunks. Niño, deben estar en el grupo. La fusión terminará en un determinado periodo de tiempo. Y la fusión terminará cuando concluya el combate. Al hacer la danza de fusión, cambio automáticamente el personaje controlado por Goten. Como otro personaje selecciono para cambiar el personaje de apoyo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a irnos... Quiero probarlo esto, ¿eh? Primero vamos a irnos a grupo, ¿vale? Vamos a poner a Goten y a Trunks, ¿vale? Goten y Trunks, ¿vale? Y como habilidades de apoyo, supongo, personajes... Habilidades de apoyo... Tiene que estar la fusión, ¿no? Pues voy a quitar la faga de energía consecutiva. Vale, y luego en Trunks... También... Fusión. Vale, pues ya estaría. Ahora quiero probar si esta fusión es efectiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos con ellos dos. Vamos a cambiar el mapa, ¿vale? Vamos a cambiar el mapa. A buscar un enemigo, por ejemplo. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la fusión. Porque yo quiero verlo. Quiero ver si esta fusión aparece por ahí. Bueno, digo yo que me aparecerá algún enemigo, ¿no? Ahora, como no me salga ninguno... Tendremos un problema. Estamos al 300. Mira, ahí hay un enemigo. Que venga... Vale, perfecto. Vale, supongo que la fusión... Vale. Vale, para cambiar el enemigo... Vale, 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 vale. Cambiar de personaje. Vale, vale, vale. Tenemos el cambio de personaje con el R1 y círculo. Está muy bien eso, ¿eh? Muy interesante. Para que veáis cómo funciona. Tenéis que tener a Goten y a Trunks en el grupo. Ponerle como habilidad secundaria. Lo de la fusión, ¿vale? Podríamos cambiar de personaje. Con el R1 y círculo. Vale, ya lo hemos cambiado. Y ahora simplemente, pues si queréis el Super Saiyan 3... Os podéis transformar en el Super Saiyan 3... Y utilizar al personaje. Realmente es increíble, ¿eh? Es increíble. No sé cómo ir a Vegetto. Supongo que no tendrás que tener más que la fusión puesta... Y a Vegetta como compañero. Tenemos Donuts Galácticos. Vale. Tenemos misiles muere, muere. Tenemos habilidades de Trunks, ¿eh? De Gotenks, que están bastante bien. Tenemos habilidades de Gotenks que están bastante bien. Luego se desfusionan. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Esto es lo que sería la misión del señor... Del señor Goten y Trunks. Gotenks. Más tarde os subiré la misión de lo que viene siendo Vegetto. Los Potara. Así que como siempre, con un buen like y activando la campanita. Sería realmente increíble. Que siguieseis suscritos al canal. Que activéis la campanita. Me sigáis en redes sociales. Y sobre todo, en mi canal secundario de gameplay. Donde estamos subiendo vídeos de actualidad de videojuegos. Y os están interesando bastante. Gracias por estar aquí. Por hacerme feliz con Dragon Ball. Mi nombre es Marc. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!